Hemos aprobado en la Cámara de Diputados un proyecto de acuerdo que le pide a la Presidenta de la República que tome acciones inmediatas para instalar programas de educación sexual que vayan con los tiempos. Porque no se trata solamente de un programa que le enseñe a los estudiantes cómo funciona el cuerpo humano y en relación a los demás. Se trata de que en los últimos seis años tenemos indicadores que nos muestran que en Chile las enfermedades de transmisión sexual han explosionado a lo menos en dos o tres enfermedades. Y esto es tremendamente preocupante. Hay que preparar a los niños chiquititos para ver cómo se empiezan a educar de manera natural, primero con su cuerpo y luego con las personas que van a ir conociendo en el camino de su vida. Pero también hay que hacer campañas abiertas a toda la comunidad, a los jóvenes, a los maduros, a los viejos, a todos las personas que tenemos actividad y relación con otras personas. Bueno, en este escenario debo decir con muchísima preocupación que enfermedades que parecía que estaban desaparecidas en Chile, como la gonorrea o como la sífilis, en el caso de la gonorrea en los últimos seis años aumentó 210%, cifras reales en los últimos seis años, pero también tenemos indicadores que nos generan muchísima preocupación, incluso, y lo voy a hacer con claridad, una cierta alarma, por cuanto tenemos diagnosticados alrededor de 30.000 personas que son hoy día portadoras del virus VIH y indicadores duros que indican que unas 25.000 más son portadores del virus del VIH SIDA sin que estén oficialmente diagnosticadas. Estamos hablando de casi 60.000 personas que portan el virus. De tal manera de que el virus del VIH, en cifras importantemente altas, el virus del papiloma humano, que es una enfermedad que ha generado también discusión respecto de la forma y el tipo de vacunación a las niñas, pero también respecto del comportamiento de las personas. La hepatitis A, pero vuelvo a decir, enfermedades que nosotros pensábamos que habían desaparecido en el país, hoy día no solamente reaparecen, sino que con muchísima fuerza, con muchísima fuerza, la gonorrea ha aumentado un 210% en los indicadores de diagnóstico oficial. La sífilis por el mismo camino. De tal manera que aquí, con nuestro proyecto, estamos haciendo una solicitud urgente para que en la próxima discusión presupuestaria que ya comienza, podamos tener programas educativos claros en todos los niveles educacionales, desde los niños pequeños hasta los estudiantes universitarios, pero también hacia la comunidad. Campañas a través de los medios de comunicación, al autocuidado y a la responsabilidad. Campañas a través de los medios de comunicación, al autocuidado y al autocuidado y al autocuidado. Campañas a través de los medios de comunicación, al autocuidado y al autocuidado. Campañas a través de los medios de comunicación, al autocuidado y al autocuidado y al autocuidado. Gracias.